Durante los últimos años, mientras las grandes potencias han llevado a cabo una enorme cantidad de conflictos en muchas partes del mundo, la República Popular China se ha mantenido bastante neutral y pacífico. Es muy fácil saber el por qué. El gigantesco crecimiento económico de China ha necesitado de mucha paz y estabilidad interna para mantenerse en pie. Porque cualquier cosa que pueda desestabilizar a China puede ser muy malo para su economía. Pero recientemente, luego de asegurar su posición como una de las más grandes potencias económicas del mundo, el gigante chino lentamente está tomando una posición más intervencionista. China ha establecido bases militares en Camboya, Djibouti, Myanmar, Tajikistán y, para sorpresa de muchos, incluso en Argentina. ¿Cómo las Fuerzas Armadas Chinas lograron poner un pie en Sudamérica? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Se van a expandir en el futuro? Desde la década de los 2000, cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio, China se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de toda América Latina, especialmente Argentina, país que se ha vuelto bastante dependiente de la gran potencia asiática. Para hacernos una idea, China es el segundo socio comercial más importante de Argentina, en cambio, Argentina ni siquiera entra en el top 10 de los socios comerciales más importantes de China. Esto ha puesto al país rioplatense en una posición muy difícil. Ahora bien, vamos a lo importante. En el año 2015, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, firmó con China un acuerdo de cooperación científica y astronómica. Pero este acuerdo tenía condiciones bastante más favorables para el gobierno de China. Entre las concesiones otorgadas para los chinos, estaba el permiso para que una empresa privada china construya una gigantesca base de observación y exploración espacial en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Esta base estaría exenta de cualquier tipo de impuestos y sería completamente independiente de Buenos Aires. La construcción de la base comenzó ese mismo año y se terminó en 2017. Como el acuerdo era bastante más favorable para China, el país asiático tuvo una gran libertad a la hora de administrar su concesión. La, entre comillas, empresa privada que llevó a cabo la construcción y quien administra la base, es en realidad una empresa mixta que está bajo las órdenes directas del Ministerio de Defensa de China, o sea, de las Fuerzas Armadas del país. El gobierno de China en todo momento negó que se tratase de una base militar en Argentina. La postura oficial de los chinos es que esta es una simple base de observación espacial con fines pacíficos. Incluso invitó a periodistas para que visitaran directamente la base y lo comprobaran por ellos mismos. Sin embargo, los periodistas y demás civiles que han intentado visitar la base, han contado que para entrar hay que organizar una cita con antelación y que los lugares que las autoridades chinas les enseñan son solamente pequeñas partes de la base sin mucha importancia. Es cierto que las antenas y demás equipos en la base están hechos para observar y monitorear el espacio, pero también tienen capacidad suficiente para hacer espionaje militar. Como ya se mencionó, la base es independiente de Buenos Aires. Ningún argentino tiene permitido entrar o quedarse allí. Solo militares o ingenieros chinos, nombrados a dedo por el gobierno, pueden acceder a la base. Hay muchas teorías sobre los fines de la base y cuáles son los objetivos de China. La primera teoría, la más popular, es que esta base es parte de un gran proyecto de China para consolidarse como una gran potencia militar mundial, capaz de defender sus intereses en cualquier parte del mundo y capaz de competir contra cualquier otra potencia, como los Estados Unidos, Rusia o los países de la Unión Europea. Otra teoría, un poco menos popular, es que se trata de una estrategia de China para, en el futuro, establecer su propia reclamación territorial en la Antártida. Territorio que hoy en día no es muy relevante, pero que se estima que en años venideros pueda convertirse en un foco de tensiones y conflictos entre múltiples países por sus posibles riquezas naturales. Una última teoría, poco mencionada, es que esta base puede tratarse de una estrategia por parte de Argentina para convertir a la gran potencia asiática en su aliado y de esta manera tener más oportunidades para, en el futuro, recuperar sus Islas Malvinas que actualmente se encuentran usurpadas por el Reino Unido. ¿Cuál teoría te gusta más a ti? ¿Cuál tiene más sentido? Deja tu comentario en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.